Hola amigos, bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os voy a explicar cómo solucionar ese problema de que cuando iniciamos nuestro Mac aparece una bola del mundo, como se conoce normalmente, etc. Y os voy a explicar cuál es el problema de esto y cómo solucionarlo. Si a ti lo que te aparecen son otros símbolos, como candados, contraseñas y otro tipo de cosas, eso te lo voy a dejar en un vídeo que te dejo aquí en la esquina sobre símbolos del sistema. Te voy a explicar qué significa cada símbolo y las soluciones a cada uno de esos. Pero hoy vamos a solucionar el tema de la bola del mundo. En este caso lo que ha hecho el Mac es intentar arrancar en modo recuperación del sistema a través de Internet, pero no lo ha encontrado, bien por fallar el servidor, bien por otro tipo de cosas. La cosa es que ha intentado encontrar el modo recuperación, pero no ha podido. ¿Cómo solucionamos esto? Pues vamos al Mac y lo vemos. En mi caso mi Mac sí que funciona perfectamente, pero vamos a simular como si apareciera. Y lo que voy a hacer es apagar el Mac y reiniciarlo y ya directamente apretar la tecla de clomando, opción, comando R, que sería la indicada en el caso de que os apareciera. Si os aparece la bola del mundo tenéis que pulsar la tecla opción, comando y R. O las teclas mayúscula, opción, importante, comando y R. Las cuatro a la vez o las tres a la vez y mantenerlas pulsadas en el momento en el que pulso el Mac, tener todo apretado en el teclado y dejar que arranque. Una vez hecho esto, el Mac arrancará o intentará arrancar, o eso con la bola del mundo y lo que os salga, eso lo de siempre, y lo que intentará será conectar a Internet. En este caso he pausado la imagen para que veáis que aquí podéis seleccionar vuestra Wi-Fi o Ethernet, si lo tenéis conectado, pues ya saldrá directamente, o si ya el Mac lo tenía de antes, como es mi caso, pues directamente salta. Pero si no, aquí podéis seleccionar vuestra Wi-Fi y este es el momento en el cual seleccionarlo para poder seguir. En el caso de que no os conecte a Internet y no siga continuando, porque ahora simplemente dejar que la barra termine y ya cargará el sistema a través de Internet, lo que os aparecerá será un mensaje como este, que será una bola del mundo con un icono de mayúscula. Esto lo que quiere decir es que no consigue conectarse a Internet bien, puede ser por varias razones. Comprobarlo primero, que no tenemos una Wi-Fi bien, en condiciones y que hemos conectado bien a la Wi-Fi y a una buena contraseña. Sino intentarlo con el cable Ethernet, que también podemos hacerlo, o conectarnos a otra Wi-Fi si disponemos de ella, que muchas veces los móviles actualmente pueden incluso ponerse en modo como si fuera para dar Wi-Fi a ordenadores. Y si no, lo que tenemos que hacer es reiniciar el Mac, pero con las teclas únicamente Comando y R, solamente Comando y R. Porque lo vamos a hacer es intentar arrancar el sistema desde la recuperación que tenga interna del sistema. Y cuando arrancamos con Comando y R, entramos en el modo recuperación del Mac. Ahora simplemente seleccionar tu usuario o seleccionar directamente, esto a lo mejor en algunos Mac nos aparece y directamente os va a salir el menú que salimos más adelante. Pero si os sale el menú, lo que tenéis que hacer es seleccionar vuestro usuario. También podéis seleccionar la Wi-Fi en la esquina para que os eche una mano en algunas tareas, si queréis para aprovechar. Pero lo que importa, seleccionar usuario, darle a siguiente, poner la contraseña del usuario y ahí ya podéis entrar al menú que puede salir directamente, que es reinstalar el Macopirc Sur o lo que sea. Y una vez tenemos hecho eso, pues ya directamente en principio tendríamos el sistema recuperado y ya debería arrancar normalmente. Si hay otro tipo de problemas, pues ya nos plantearíamos arrancar el Mac desde otro Mac, que es posible ponerlo en eso. Os voy a dejar una web de Apple en la descripción de este vídeo para que veáis cómo se hace. O formatear el Mac, que eso os voy a dejar un vídeo en la esquina de cómo hacerlo para saber cómo formatear el Mac. Y también tened en cuenta que si tenéis archivos se van a borrar, así que podéis recuperarlos con lo que os expliqué en otro vídeo, que también os voy a dejar en la esquina, que sería qué pasa si mi Mac no arranca. Y ahí podéis también ver la opción de si el MacBook nos arranca, etc. O queréis pasar la información de un Mac a otro, también os lo voy a dejar en la esquina. Y como veis, es muy fácil solucionarlo. Ahora puedes solucionar el problema. Déjame aquí en la parte de abajo en comentarios si lo has podido solucionar. Y como digo, si tienes otros problemas, te dejo aquí en la esquina el vídeo de los otros símbolos del sistema, cómo formatear un Mac, cómo actualizarlo y otros vídeos que te van a apoyar a este. Esas dudas que vais a poner en comentarios, pues las tenéis resueltas en los otros vídeos que te dejo aquí en la esquina. Nos vemos en el próximo vídeo del canal, pero subo muchos más tutoriales como este, así que si te interesa, aquí en la parte de abajo suscríbete, al lado campanita. Y como no, sígueme en redes sociales que las tienes en la descripción de este vídeo, Twitter, Facebook o Instagram, junto al podcast La Vuelta a la Manzana. Y también me tenéis en Twitch cada semana o en Patreon para los más aférrimos del canal. Nos vemos en el próximo vídeo del canal y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.